Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus, especial fracaso absoluto de Bake Off de Rocío Carrasco Muy atentos, muchos de vosotros tenéis ganas de saber las audiencias, queda muy poquito para que os comente los datos con tranquilidad Eso será en el canal secundario en el Juanjus, pero ahora quiero comentar lo que se ha visto en las redes sociales y que denotan también si un programa funciona o no funciona Por un lado ha habido críticas importantes hablando de que el programa comparado con las versiones de Amazon pues como que va más lento, como que las pruebas están muy alargadas Y es que el programa ha durado más que lo que duraba en antiguas ediciones, este programa no es nuevo, este programa lleva haciéndose años e incluso comenzó en Telecinco con Jesús Vázquez Pues resulta que es verdad, lo han alargado para que acabe lo más tarde posible, para inflar el dato, para dar más porcentaje de SAR y hacer un poco la técnica que hace Masterchef Que por cierto le funciona muy bien, yo creo que de audiencias va a ir sobrada porque quieras o no se ha hablado mucho más en redes sociales de Bake Off que de Gran Hermano Duo Además el casting de Gran Hermano Duo ha sido muy criticado, sin embargo el casting de Televisión Española quitando las tres brujas, como digo yo, Terelu, Rocío Carrasco y Elba Carrillo Pues han sido personajes muy conocidos por el público y que quieras o no han sido bastante bien acogidos Estas tres no porque vienen de Telecinco, vienen como apadrinadas por los de Moncloa diríamos Y bueno, no se entiende muy bien que pintan aquí cuando ninguna de las tres tiene cara de cocinar mucho De este punto, de lo de cocinar mucho, Terelu ha presumido de que ella cocina y luego Rocío Carrasco como que se quedaba un poco pequeñita Entonces decía Terelu que qué hacía ahí en ese programa que nunca le había cocinado nada Y decía, bueno, porque tú nunca vas a mi casa Y Elba Carrillo decía que cuidado conmigo que yo no soy amiga de nadie en este programa y voy a ir a ganar Vamos, papelones de las tres Pero así a destacar hay que decir que las cámaras y la edición han sido muy buena El programa tiene buena calidad, el jurado pinta bien con el barriñano Y aunque no queramos ver este programa por lo que denota Rocío Carrasco Creo que se lo han currado bastante Decir lo contrario sería mentir Vosotros qué pensáis de la audiencia, ya sabéis en el Juanjus, dentro de unos minutos Vamos a contar con detalle todos los datos Comentad, opinad, suscribiros, beso enorme y chao chao Si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete para más noticias Y si quieres conocerme visita mis directos y mis vídeos diarios Tienes Cadena Jojo Blog para más información de la forma más amena ¡Nos vemos!